Te quiero, abajo las esculturas, quemad los cuadros, cojad los libros, que desaparezcan los ríos, los mares, las ballenas, los continentes, el universo. Y en el apocalipsis, que no tiene por qué ser bíblico, nada me importará saber que te quiero, mi soledad, y sentirle esa sensación. Oh, esa sensación. Te quiero, abajo las esculturas, quemad los cuadros, cojad los libros, que desaparezcan los ríos, los mares, las ballenas, los continentes, el universo. Y en el apocalipsis, que no tiene por qué ser bíblico, nada me importará saber que te quiero, mi soledad, y sentirle esa sensación. Oh, esa sensación.